Hola, hola Luis González un saludo para el compañero Luis González y le voy a poner Happy Baby y le cantamos Happy Birthday él va a poder la poner ¿Qué estamos haciendo? una sorpresa arriba un bus pelón, un candalejo le lo va a poner ahora el choque le van a poner los chavalos bien ¿y tú estás chavalos? si no, yo no, como tres tres sobrinos de ella yo veo la mafia todo todo ¿qué es eso? oh, yo prefiero jugar todo eso mira a los chavalitos la gente ya que estoy mal ahí hay uno de ellos ¡No! ¡No se cae ahí, eh? ¡No se cae ahí, eh? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No hay una casa! ¡Es que es el baño! ¡No se precipita la cosería! ¡Qué.. ¡Uff! ¡Woo! ¡Woo! ¡Wow! ¡Cállate, tu santos! ¡Ven, que no saldrá! ¡Cállate, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Cállate! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Ven, que no saldrá! ¡Vamos juntos! ¡Ven, que no saldrá! ¡Vamos juntos! ¡Párate, mae, mañána! Me dejé llamar